Si a finales de 2020 consigo entre, ojo, eh, entre 5.000 y 10.000 suscriptores, me conformo. Yo con eso me conformo. Y de repente estamos en octubre y ya tengo 100.000. Estamos ya del tirón, Elomars. ¿Qué tal, tío? Estamos un poco a contrarreloj. En media hora es la Mindcon. Yo estoy empalmando días de sueño. Increíble esta entrevista. Preséntate, tío, para la gente... No estamos nada estresados ahora mismo. No, para nada. No hemos tenido mil problemas. Me presento, ¿no? Preséntate, sí. ¿Quién es usted? Yo me llamo Mar, tengo un canal de YouTube que se llama Elomars88, donde subo Minecraft. Y nada, empecé hace bastante tiempo, en 2013, y estuve hasta 2015-2016 y lo dejé. Y este año he vuelto, que bueno, lo dejé con 3.000 y pico suscriptores. ¿Y ahora cuántos tienes, Elomars? Y este año he vuelto y justo hoy, cuando estamos grabando esto, hemos llegado a 100.000. Madre mía. Que no me lo puedo creer, de verdad. Ha llegado hoy mismo, ¿eh? Estamos grabando en el mismo día, tío. Y en todo este transcurso de que ha estado fuera de YouTube, ¿qué ha cambiado en ti tras toda esa vuelta? Bueno, ha cambiado un montón de cosas, obviamente. La diferencia principal es que ahora realmente sé qué tipo de contenido hacer para que funcione. Antes a lo mejor no sabía bien cómo promocionarlo, cómo intentar que YouTube lo recomendara y todo eso. Y ahora creo que sí que he aprendido a hacerlo. Dándole al engranaje de YouTube, ¿sabes? Apretando todos los vídeos. Eso es muy importante. Eso es. ¿Y cómo te sientes? Habiendo crecido tanto, tanto, tanto en tan poco tiempo. Ayer mismo, cuando llegaste a 100.000, estaba ahí contigo y no te lo creías pensando, Dios mío, la placa de plata que la tengo ya en mi casa, tío. La he ganado ya. Yo, yo no sé, o sea, yo ahora mismo no lo estoy asimilando. O sea, yo ahora mismo yo veo el número y digo, pero eso es verdad. O sea, yo no lo asimilo, te lo juro. O sea, no me esperaba para nada que llegáramos tan rápido, porque ha sido en cuestión de meses pasar de los 3.000 y pico que tenía a 100.000. Literalmente ha sido un boom. Ha sido un boom. 10.000 personas hay. Cógelas, ponlas en fila. Creo que rodeas bastante tierra. Es una barbaridad. Bueno, aparte de todo el tema de YouTube, cuando te fuiste esta primera vez, ese parón que has tenido, te has hecho actor de doblaje en ese parón. Sí. ¿Y cómo surgió todo eso de querer doblar? Ya empezó a surgir un poco cuando estaba todavía en YouTube, porque sí que la gente me decía, bueno, si ves mis primeros vídeos, verás que todavía tengo voz de niño. Pero luego de repente el cambio de voz es importante. No sé, la pubertad me pegó muy fuerte o algo y de repente todo el mundo me decía, joder, qué voz tienes, no sé qué. Entonces, y a mí como también me gustaba usar mi voz para hacer los vídeos y tal, pues dije, a lo mejor podía hacer algo con mi voz. Dios te dio una sexy voz así de repente de la noche a la mañana. No lo sé. ¿Sabes cuál es el gas este que te lo tomas? Es como el helio, pero al revés, que te lo tomas y te haces la voz más grave. Pues me lo tomé un día y se me quedó así la voz. Te imaginas, snifa todos los días. O sea, ahora mismo tiene un globito de químico, que no sé cuál es, y está todo el rato tomándoselo para grabar los vídeos. Sería buenísimo. Qué va, qué va. No sé, yo qué sé. O sea, se me puso esta voz y ya está. A ver, que yo estoy súper agradecido, obviamente. Pero bueno, que al final descubrí el doblaje a través de... Había un youtuber, bueno, un youtuber que se llama Cora, que seguramente lo conozcáis, el canal de Cora. Que él era actor de doblaje, entonces vi sus vídeos que tenía locutando anuncios de televisión. Y yo me quedé como, ¿qué cojones es esto? Y dije, yo tengo que hacer esto, como sea. O sea, fue de repente verlo y decir, ya está, yo quiero hacer esto. O sea, fue una cosa de verdad increíble. Y nada, busqué cursos y tal. Empecé en 2016. Y nada, pues avanzando, avanzando. Al final, pues ahora mismo estoy trabajando de eso. También con el tema del doblaje participaste en el Rewind hispano de Alec Molón. Bueno, el Joker. No, 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 no. El Bromas. Suelen confundirnos. La primera pregunta siempre la uso para una pequeña presentación. ¿Quién es el Bromas? Soy de esas personas que cuando sueñan, están durmiendo. Vivimos en una sociedad. ¿Cómo fue eso, tío? ¿Cómo llegaste ahí de repente? Porque en ese momento no te conocía mucha gente en YouTube. Bueno, nadie. O sea, mi canal estaba muerto en ese momento. Lo de Alec Molón fue que lo conocí... Mira, esto es súper curioso. Me lo encontré en el gimnasio. ¿Te lo encontraste en el gimnasio? Por la carta. Me lo encontré. Él es de Valencia también. Y ahí lo conocí. O sea, porque yo veía sus vídeos y además me encantaba. O sea, me parece increíble. Bueno, es que es un puto crack. Es una locura. En edición. Lo conocí y le dije... Oye, que si necesitas un doblaje para tus vídeos o lo que sea, pues yo te lo puedo hacer y tal. Él hizo una especie de formularios para gente que... Por si alguien quería participar en una serie que tenía pensada. Que, bueno, todavía no se sabe qué va a pasar con eso. Pero él tenía pensado hacer una serie. Y entonces abrió unos formularios para gente que quisiera participar como actor, como editor, lo que sea. Entonces yo le volví a decir ahí que si quería cualquier doblaje y tal, pues se lo podía hacer. Y a partir de ahí ya fue cuando me dijo... Oye, ¿me puedes grabar esto para el Rewind? Y se lo grabé. Hiciste The Joker, si no recuerdo. The Joker, sí. Bastante bien, ¿eh? Te quedó increíble. Este hombre fue curioso porque yo a Elomars lo sigo desde hace muchísimo tiempo. Desde cuando no tenías casi números. Y cuando salió en el Rewind dije... Este hombre me suena de algo. Y efectivamente era Elomars. Increíble. Es que tú llevas... Tú eres de los Reals, ¿eh? Yo soy de los Reals. Yo llevo siguiendo Elomars. Mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Bueno, ahora yendo más al tema de Minecraft. Al contenido el cual nos sigue a la gente. De la comunidad de Minecraft hispana. ¿Cuál es el mejor canal para ti? El canal que a ti más te gusta. El mejor canal de Minecraft. Diable hispana. Es que si te soy sincero creo que no veo a nadie ahora mismo. Es que tampoco consumo mucho, la verdad. Yo igual. Pero el que más te ha marcado... A ver, está claro que el youtuber que más me ha marcado es el Rich. Eso está clarísimo. Oh, bien. Porque... Siempre el Rich. Y sus vídeos me parecían la hostia. Eran increíbles. Y claro, yo... O sea, para mí eran una maravilla. Por ese tiempo a mí ya me apetecía empezar en YouTube. Todavía no había empezado. O sea, estoy hablando de finales de 2012, principios de 2013. Y entonces yo lo que pasa es que yo en ese momento no tenía un ordenador bueno. Tenía un portátil de mierda. Tal cual. O sea, que me iba el Minecraft a 30 FPS. Es como mucho. Como todos empezamos en este juego. Exacto. Y entonces el Rich también tenía un ordenador muy malo. Y yo lo veía los vídeos que hacía. Los videazos que hacía con un portátil de mierda. Y entonces ahí fue cuando dije... Si el Rich está haciendo esto con ese ordenador, yo también puedo. Y ahora de todo Minecraft, que es lo más increíble que has visto. Y lo que menos te gusta de Minecraft en general, de todo. Lo más increíble que he visto. Bueno, a ver, está el proyecto de construir la tierra. No sé si lo conoces. El proyecto de construir la tierra. Si lo conozco un poco. O sea, me parece lo más tocho que se ha hecho. Vale, pero yo no entiendo. Claro, porque sí que vi que todo el terreno que hacía de montañas y tal está de puta madre. Supongo que utilizará algún tipo de programa para hacer eso. Pero luego el tema de las casas. Sí, sí. Estructuras. La Torre Eiffel, por ejemplo. Sí. ¿Cómo hacen eso? ¿Lo hacen a mano o utilizan un programa? Claro, claro. O sea, eso lo van a construir a mano. Madre mía. Porque, o sea, lo que tienen ahora es el terreno que han sacado con un mod del World Maps. Está como todo el terreno de la tierra. Como el juego este de los aviones. Sí. El simulador de aviones. Sí. Y entonces ahora lo que quieren hacer es construirlo. Todo lo que ha hecho, digamos, el ser humano, quieren construirlo a mano. Bueno, pues mi casa también la ha hecho un ser humano. Espero verla en el mapa y hacer un gameplay bastante bonito. O sea, tú podrás ir a tu casa en Minecraft. A ver, ¿cuánto van a tardar en hacer todo eso? Porque es un trabajazo enorme. No sé cuántos boilers serán. Hombre. Pero es una locura. Creo que hay muchos equipos por cada país o por cada, por ejemplo, hay un equipo que se encarga de la península ibérica, por ejemplo. Y eso, pero claro, van a tardar años. ¿Y qué hacemos? ¿No estamos ahí construyendo, tío? Nada, yo no. Eso requiere mucho tiempo. Para la construcción, la verdad. Sí, bueno, y aparte de eso. Vale, ¿y qué es lo que menos te gusta de Minecraft? Lo que menos. A ver, sinceramente lo que pasa también con Minecraft es que tengo el juego un poco quemado. Porque después de tanto tiempo y también después de todo lo que jugué en su día y intentando que el canal funcionara y todo eso, y al final ha quedado bastante quemado. Pero sigue siendo un juego increíble, pero como ningún otro, ¿sabes? O sea, el concepto es que no hay otro juego igual. Pienso exactamente igual que tú en todo esto, pero tienes que decir lo peor. ¿Lo peor? Yo tengo muchas cosas malas de Minecraft. A mí me parece que está bastante mal en muchos aspectos. Sigue siendo una buena maestra para mí, pero para ti que es lo que menos te gusta. Sigue teniendo el problema de que está en Java, que eso lo solucionarán algún día, tarde o temprano. Tendrán que solucionar porque limita mucho y está muy mal optimizado. Eso sigue así. Sí, quizá, no sé, en su día no hicieron demasiado caso a la comunidad con lo que estaban añadiendo. Sobre todo con el tema del PvP. Eso yo creo que es la mayor cagada que han hecho. Menos mal que ahora están a tope escuchando a la comunidad con el nuevo PvP. Ahora que intentan cambiar eso, pero sí que han tenido una época como que no sé, como que estaban un poco desconectados de la comunidad y simplemente ellos añadían lo que consideraban y ya está. Pero yo creo que ahora sí que intentan escuchar más a la comunidad y tener un poco el feedback. Yo creo que también, la verdad. Sobre todo se ha visto con lo del PvP que es una locura. No sé si habría un Reddit o algo del estilo donde está todo el mundo poniendo su opinión y la están teniendo muy en cuenta. Bastante bien. Igualmente no me llama muchísimo el nuevo PvP, pero bueno, veremos cómo va. Sí, ya veremos cómo va. Bueno, y llegando ya al final de la entrevista, que ya mismo es la minecon, falta nada. ¿Cómo tienes pensado, después de todo este boom, continuar tu canal? Pues, sinceramente, no tengo ni idea. Perfecto. Buenísimo. Porque es que yo, es que yo este año, es que yo no, yo te lo digo, o sea, es que yo no lo puedo asimilar. Yo este año, yo me había propuesto, si a finales de 2020 consigo entre, ojo, eh, entre 5.000 y 10.000 suscriptores, me conformo, yo con eso me conformo, y de repente estamos en octubre y ya tengo 100.000. Y 100.000, yo había dicho, bueno, pues a lo mejor dentro de 2 o 3 años llego a 50.000 o incluso a 100.000 y ya, bueno. Pero no me, es que no me va para nada. Bueno, ahora por el millón, ¿no? Por lo menos eso lo tendrás claro. Bueno, supongo que es lo que toca, pero que también, de momento, seguiré haciendo el tipo de contenido que hago ahora, que está funcionando muy bien y me gusta mucho hacerlo. Y a la gente también le gusta mucho, y de momento seguiré con eso. Y la última cosita de la entrevista, cogiendo un poco el formato de tiparraco, hazme una pregunta a mí, lo que quieras. ¿Cómo te ves dentro de 5 años? Dentro de 5 años, siendo lo más optimista posible, espero estar con todos los proyectos que tengo en mente funcionando bien y fuera de España, un lugar donde no esté tan perjudicado el tema de ser autónomo o ser empresario. Eso es todo, literalmente, ya sea Andorra, ya sea cualquier sitio donde funcione mejor esto. Ese sería el camino positivo, ¿vale? Y el que yo espero que sea, si son 5 años, bastante tiempo, muy mal tendría que ir la cosa, sinceramente. 2025, ¿eh? 2025. Es que queda un montón. Lo mismo me he muerto, ¿eh? Yo lo digo siempre, lo mismo me he pegado un tiro. No me extrañaría. Lo mismo se ha acabado el mundo, pero... Lo mismo se ha acabado el mundo. La verdad es que he estado un poco campeados, pero bueno. Nada, gente. Tenéis el canal de Lomars aquí, la esquinita superior derecha. Podéis seguirlos. Un montón de cositas de Minecraft súper curiosas. La verdad que es un canal que incluso yo, que a día de hoy no consumo nada, el suyo lo veo. Es que hace vídeos muy curiosos, tío. Y nada. También. El videíto que hemos hecho, ¿no? Claro, claro. El vídeo que hemos hecho, si no lo habéis visto, es un vídeo donde intentamos hackear Minecraft Classic y yo creo que ha quedado bastante guay. Así que tenéis que ir a verlo. Para encontrar las farlands de Minecraft Classic. Una locura. Una fumada, literalmente. Una locura. Es una locura de vídeo. No la ha hecho nadie, en teoría. O sea, hemos sido pioneros en esto. Y nada, podéis dejar un like y ya sabéis que ahora me despido con un besito. Pero esta vez lo voy a hacer yo. ¿O lo haces tú? ¿Quieres darle un besito al micro? Ah, sí. Dale un besito al micro. Lo hacemos a la vez. Venga, lo hacemos a la vez. Pero esto es sincronización de pareja, literalmente. Venga, va. Qué puta mierda, tío. Vamos a cortar esto, venga.